Una vez más el gobernador ofreciendo otra de las herramientas que tiene el Banco Provincia, un concurso para los jóvenes emprendedores donde pueden presentar sus proyectos y tiene un crédito importante con muy bajo interés, con una tasa muy accesible y con la posibilidad de poder hacer una inversión importante como para poder desarrollar sus sueños. ¿Qué tipo de emprendimientos van a poder encarar los chicos? Es libre, la verdad que cada uno de acuerdo a su expectativa productiva, de acuerdo a su visión del mercado, de acuerdo a una cantidad de variables que van a tener. Bueno, la posibilidad de poder tener acá 10 empresas o 10 emprendedores que puedan tener un crédito como para poder emprender sus sueños. ¿Muchos de los jóvenes empresarios se implementaron aquí en Avellaneda? Recién se abre ahora la inscripción, o sea, hoy empieza la inscripción, así que a partir de ahora las propuestas, la posibilidad de cómo va a ser el formato, y bueno, y está libre la cantidad de emprendedores que pueda haber. El gobierno industrial de Avellaneda es líder en este proceso, ha tenido siempre una mesa de jóvenes emprendedores, hoy el presidente del gobierno industrial salió de esa mesa, así que la verdad que los jóvenes empujando muy fuerte en Avellaneda y en particular en esta cuestión productiva. ¿Se abre un curso y hay una cantidad determinada que van a llegar a obtener estos beneficios? Sí, van a ser 10 los emprendedores que van a tener el beneficio, así que de acuerdo a la cantidad de postulantes que haya, no sabemos cuánto, o sea, queda abierto, la difusión de este programa va a ser importante también, y bueno, después de acuerdo a las condiciones del banco van a ser 10 los premiados. Intendente, el gobernador terminó invitándolos a la inauguración de lupa en Huilde. Sí, unidad de pronta atención, 24 horas, que va a ser el segundo de la provincia de Buenos Aires, el primero fue en Loma de Zamora, el viernes a las 1 y media vamos a estar inaugurándolo, y la verdad, bueno, una propuesta importante para mejorar la oferta de salud acá en Avellaneda en particular. ¿Usted eligió en Huilde para colocar el lupa? Y pues teníamos un terreno que habíamos comprado hacía poquito, teníamos una expectativa de que podíamos hacer un emprendimiento allí, y bueno, se dio la oportunidad de que podamos hacer la unidad de pronta atención, y bueno, va a ser un lugar que estratégicamente también está bien ubicado, porque ahí teníamos alguna deficiencia de atención primaria, así que vamos con esto a satisfacer dos cuestiones. Una, un anhelo en la provincia de tener una unidad de atención 24 horas, y nosotros, nuestra población, para darle un servicio mejor al que teníamos hasta ahora.